El concejal Marvin Martínez afirma que los 577.800 córdobas que invirtió la comuna capitalina para comprar los 300 oxímetros, estos recursos comparados con la construcción de la Campana de la Paz no son suficientes. A duras penas el costo de los oxímetros llega a 577.800 córdobas, los cuales son 300 unidades, sumándole a esto 5.29 millones de córdobas en equipos de protección más casi 3 millones de córdobas en mascarillas, termómetros y equipos de protección. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que estos recursos comparados con la construcción de la famosa Campana de la Paz son insuficientes y sabemos que 300 unidades de los oxímetros no son suficientes para enfrentar esta pandemia que está de una manera fuerte atacando al pueblo que es el más afectado en esta situación. Martínez afirma que estos oxímetros podrían ser destinados para las oficinas de dicha alcaldía, ¿qué pueden hacer 300 oxímetros? Yo creo que lo van a poner a disposición de la oficina de la alcaldía, pero en beneficio de la población no le veo, o sea, 300 oxímetros, hay más de 300 oficinas al servicio de los Managua. Seguramente va a haber un oxímetro en cada una de las oficinas y delegaciones de la alcaldía de Managua. Pero todos estos proyectos, todas estas compras, no benefician a los pobladores. Quizás están protegiendo al personal, que es importante que lo haga, ya demasiado tarde, ¿sí? Es primera vez en el presupuesto que se compran 300 unidades de oxímetro sin detallar en qué va a ser utilizado. Noticias 12, Darlen Tellez.